Estamos haciendo en conjunto con nuestra vicealcaldesa y con los compañeros técnicos de cada una de las áreas de medio ambiente, de obra pública municipal, de turismo, de pesca, de gestión ambiental. Estamos haciendo un recorrido por invitación del equipo técnico, de la constructora de la facilidad pesquera a lo que es la explicación sobre lo que va a ser el manejo de las aguas residuales y en este caso que van a surtir hacia el océano pacífico. Nos han dado la información, nos han hecho la descripción visual por dónde va a cursar. En esta plataforma se prevé que se instalen los tanques y con el suficiente sistema de tubería va a ser su descarga hacia la ribera del océano pacífico. Queremos decir que como gobierno autónomo descentralizado municipal tenemos mucha inquietud. Se había solicitado en varias ocasiones por medio de escritos oficiales la posibilidad de tener una reunión tanto con la institución que está ejecutando la obra como con el contratista para poder sobre terreno y sobre la marcha hacer las inquietudes, las dificultades que podemos estar viendo como ciudadanía y como gobierno municipal para poder hacer los correctivos a tiempo. En este momento hemos quedado con el equipo técnico de ambas instituciones. Es que se pueda transferir a los compañeros directores la respectiva memoria técnica del diseño y también del funcionamiento y sobre todo el diseño arquitectónico, estructural y sanitario de cómo se va a hacer las descargas y el manejo y descargas de agua. Esperamos que en los próximos días ellos con suficiente solvencia técnica puedan emitir el informe respectivo para que sea considerado por las autoridades y poder entonces si es del caso dar el permiso de implementación del sistema o tal vez hacer la sugerencia para que se hagan las modificaciones respectivas. Lo que sí puede estar seguro la ciudadanía del Cantón Puerto López es que con la responsabilidad que caracteriza tanto el alcalde, la vicealcaldesa y los señores concejales, todo lo que se haga en favor de Puerto López va a ser bienvenido y apoyado, pero si es del caso de implementar correctivos también se mandará que se los haga a tiempo.